La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bloqueados 151 millones de dólares de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero descongeló 144 registros, informó el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo. Mediante un tuit, el funcionario expresó que la liberación de dichas cuentas es en cumplimiento al mandato del juez segundo de Distrito de Hidalgo de suspender de manera definitiva la inhabilitación. El 4 de junio, el titular del juzgado segundo de Distrito de Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, concedió, de manera parcial, la suspensión definitiva del amparo de la UAEH para el desbloqueo de sus cuentas, según la lista de acuerdos publicada el 5 de junio en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. En respuesta al recurso legal solicitado el 24 de mayo tras el congelamiento de 244 registros bancarios, se informa que el juez federal en el primer punto del auto concedió la suspensión definitiva y en el segundo la negó, por lo que se otorga de manera parcial. En un comunicado, la Casa de Estudios informó que hasta la tarde de ayer las instituciones financieras no habían descongelado las cuentas, lo que el rector Adolfo Pontigo Loyola consideró un desacato. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.